Ok, ya está. Bueno, pues buenas tardes a todos. Ahora sí vamos a comenzar. Vamos a ver primero un pequeño repaso de la sesión pasada, resaltando que siempre en cada unidad lo que buscamos elaborar es un cierto concepto de arte a partir de Hegel, en Joven Luca, Chorté, etc. Y luego preguntarnos qué sentido podría tener hablar de muerte del arte en cada uno de estos autores. En el caso de Hegel, yo de mi parte, con respecto a la cuestión arte, en todo momento la palabra clave, si se quiere así, es autoconocimiento. En la imagen artística, de hecho esta secuencia de imágenes es lo que veíamos en la sesión pasada, darían cuenta de algo así como conocimiento del hombre por medio de la imagen artística producida por el hombre mismo y a lo largo entonces de la historia del arte, de lo que se trataría es de ir rastrando la historia de la autoconciencia humana. La palabra libertad también nos ayuda aquí, entendiendo que la historia del arte es la historia de la conciencia humana aterrizada en este tipo de imaginario. Entonces, bueno, ahí veíamos ejemplos de arte egipcio como arte oriental, el Apolo Belvedere de Grecia como arte clásico y estas imágenes de arte orlandés de Bruegel como ejemplos de arte romántico. En cada secuencia de estas imágenes se trata de mayor grado de libertad, autoconocimiento y libre manejo, incluso arbitrario, del artista alrededor de las formas. Por eso se agregaba el Picasso, esa cabeza por ahí que ven al final, arte abstracto, como una posible instancia precisamente de esta libertad de la forma del artista, en este caso como para evaluar a Picasso. Me parece que hasta ahí nos daría muy buen alcance el concepto de arte de Hegel, desde los orígenes hasta las vanguardias. Siempre queda pendiente acá la pregunta sobre el arte contemporáneo y el arte pop. Les agrego un par de imágenes de esta presentación que tengo por ahí, a ver qué tanto se ve. También decide, bueno, con este concepto de arte de Hegel como autoconocimiento humano, la idea es que podremos evaluar arte tanto realista, la Escuela de Atenas de Rafael, como arte abstracto, ahí en un ejemplo de Kandinsky. La idea sería, de nuevo, tanto vanguardias como arte con componente realista, figurativo alrededor de lo humano, caben bajo este concepto del arte de Hegel como autoconocimiento. Aquí hay otra secuencia de imágenes, así literal, pensar la figura humana desde el horizonte simbólico, pasando por el clásico hasta el romántico. Si se dan cuenta, en este autorretrato de Rembrandt, al final, vemos un montón, si se quiere así, de elemento de la finitud, del dolor, del paso del tiempo. Es un viejo, ¿no? No es un joven heroico como precisamente el Apolo Belvedere. De eso se trata el arte, ¿no? De darle caridad a cualquier, digamos, tipo de configuración humana, imaginario, el mal, el bien, lo alto, lo bajo de la naturaleza humana. Y eso nos daría cuenta, de nuevo, toda la historia del arte. Queda acá, de nuevo, pendiente que tanto alcance Daría Hegel como para legitimar la caja brillo de Warhol como una obra de arte. Danto, como lector de Hegel, dice que sí, nosotros podríamos tener alguna que otra reserva, sobre todo por la idea de trabajo cognitivo, ¿no? Entonces, estas imágenes, incluso la vanguardista, se pensaría que hay un artista tratando de expresar algo, digamos, a una comunidad ahí de receptores, ¿no? Y se piensa que en todo momento la imagen debe resonar en el receptor a nivel de un contacto psique con psique, ¿no? La imagen artística debe ser apelativa, es una llamada al espíritu, dice Hegel en todo momento. Yo personalmente me pregunto, sobre todo estos tipos de arte contemporáneo, no todos, en específico este, ¿no? Y sobre todo el que defiende Danto y Warhol, ¿no? Si aquí encontramos una llamada a los ánimos, a los espíritus humanos, ¿no? Para que un determinado objeto sea considerado como obra de arte Hegel, de una u otra manera este objeto debe ser apelativo, ¿no? Si no, pues, su estatus es el meros objeto utilitario. Hasta ahí mi parte con respecto a el concepto de arte en Hegel. Sobre la muerte del arte yo diría, ¿no? Podemos recuperar la idea de vemos las imágenes para reflexionar sobre ellas, pensar en su contenido de verdad, en su contexto histórico, etcétera. Precisamente en esa medida en que pensamos el arte no lo veneramos. Para Hegel es fundamental que alrededor de la historia del arte lleguemos precisamente a este punto, a considerarlo ya que estamos acá como actividad humana, ¿no? No como un elemento ritual, religioso o de fetiche. La historia del arte, a final de cuentas, reitero, en Hegel es la historia de la emancipación humana. Entonces, reflexionar sobre el arte y no venerar las imágenes. Ese es un, digamos, tema de la muerte del arte en Hegel. El otro podría estar caracterizado el rol de la libertad de la forma, que el artista decida libremente formas y contenidos con los cuales trabajar. Para llegar a imágenes realistas o imágenes abstractas, el punto es eso, ¿no? Reclamar libertad plena como artista de formas y contenidos de trabajo. Hasta ahí dejaría yo, de mi parte, muerte del arte en Hegel. Le voy a admitir aquí a más compañeros. Bueno, no sé si hay alguna inquietud todavía sobre Hegel. Ya en breve vamos a pasar con la introducción al joven Lukács. Del sistema de las artes yo comentaría así muy brevemente que se trata de pensar una cierta jerarquía desde la arquitectura como el arte más bajo hasta la poesía como el arte más elevado, precisamente pensando en el grado de libertad que tiene el artista con su materia, con la piedra, digamos, con lo masivo, con lo que se construye un templo. Hay poco grado de libertad, mientras que la poesía que se trabaja sobre todo con la palabra y la imaginación, tendría el mayor grado de libertad posible para Hegel. Por eso estaría la arquitectura hasta abajo y la poesía hasta arriba. Sería todo de mi parte. No sé si hay alguna inquietud acá. Los invito a participar, trazarle una pregunta, comentario sobre Hegel. Mientras voy a admitir, más compañeros. Nada más, ya que vamos a terminar con Hegel, ¿podrías juntar una oración, hacer una definición de qué sería espíritu para Hegel, absoluto para Hegel? Porque son conceptos muy importantes que a veces no se comprenden bien hasta que uno sale de la carrera. Ok. O sea, las preguntas son sobre, digamos, el concepto de espíritu y el concepto de lo absoluto. Ah, ¿estás bien? Sí, sí, ok. También podría decirnos sobre el concepto de libertad en Hegel. Ok, sí, claro. Entonces está bien relacionado, incluso casi cabría en una misma definición. Yo lo trataré de llevar ahí, como decías, Diego, a lo más sencillo posible. Ok. Vamos a poner sobre espíritu esta posible definición así, sencilla. Cultura autoconsciente. O sea, en todo momento, cuando habla Hegel de espíritu, habla sobre procesos, digamos, institucionales, antropológicos, humanos, por donde se les vea, a nivel individual y social. Que al final de cuentas con Hegel, digamos, el destino del proceso civilizatorio humano. Es decir, sucesión de formas socioeconómicas, sucesión de formas artísticas, etc. Para Hegel, todo esto tiene que ver con autoconciencia, con que el humano sepa qué es el mismo a nivel biológico, a nivel, obviamente, también social, a nivel genético. Ahí entra la historia. Y en general, precisamente, el concepto de espíritu abarcaría todo esto, ¿no? Iluminando, si se quiere así, el proceso histórico, el proceso político, el proceso artístico humano, con este matiz de autoconciencia. También se puede colocar, bajo la idea de espíritu, esta noción. Actividad humana. Trabajo material y cognitivo del ser humano frente al mundo. Esto, obviamente, de nuevo, tiene una dimensión tanto individual como colectiva. Por ejemplo, hay para una clave, a lo mejor muy puntual a nivel hermenéutico. Yo invitaría precisamente a leer la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, sobre todo en la edición de 1830, que es la más acabada y trabajada por Hegel, ¿no? Y cursos relacionados a todas las áreas que estén trabajadas ahí en la enciclopedia, ¿no? Se habla ahí de espíritu subjetivo, espíritu objetivo y espíritu absoluto. Todas son dimensiones humanas, por eso lo de actividad humana, ¿no? Donde comienza el espíritu, como vimos en la primera sesión, ¿no? De Hegel, pues ya no hablamos de naturaleza, de meras plantas animales, ¿no? Ya estamos hablando, de nuevo, de procesos o antropológicos, psicológicos o culturales que tienen que ver con el ser humano. Entonces, bueno, habría que trabajar tal vez esos tres niveles especificados de espíritu en Hegel. Espíritu subjetivo es básicamente cognición individual, desde la naturaleza animal-humana hasta la naturaleza, si se quiere, mental, moderna, que nos permite pensar en relaciones causales, en definiciones de las cosas de manera, si se quiere, ostensiva o de alguna manera, si se quiere, más científica. Todo eso, a final de cuentas, lo contempla Hegel como parte de lo que es espíritu subjetivo, ¿no? Reitero, procesos antropológicos, fenomenológicos y mentales de un ser humano como individuo. Espíritu objetivo tiene que ver con formas sociales, es lo que trabaja Hegel en la filosofía del derecho, ¿no? La teoría del derecho abstracto, de la moralidad y del Estado, pues básicamente nos invitan a pensar cómo un ser humano individual, comunidad, si se quiere así, cuerpo-mente, vive con otros seres humanos, con la misma, digamos, dinámica cuerpo-mente, para establecer algún terreno colectivo donde el cual poder trabajar, consumir en conjunto y, en pocas palabras, vivir en comunidad. Entonces, bueno, la filosofía del espíritu objetivo en Hegel es eso, ¿no? Una teoría social e histórica de las comunidades humanas. Obviamente todo con este matiz de autoconciencia y obviamente también de libertad. Libertad en Hegel, también para agregar acá elementos, es sencillamente ser autocognocente y autoproducente a nivel individual y a nivel social. Que el ser humano sea libre implica en Hegel eso, ¿no? Que puede trazar, digamos, con ideas y con instituciones el terreno en el cual vive junto con otros seres humanos aquí y ahora en el planeta Tierra, ¿no? El espíritu absoluto en Hegel es arte, religión y filosofía, que serán para Hegel las maneras como más concentradas y depuradas de dar justamente cabida a esta autoconciencia humana o darle una u otra realización en imágenes, rituales, religiosos o conceptos filosóficos a la libertad humana. Entonces, también comentar, cuando hablamos con Hegel de autoconciencia, estamos hablando en todo momento de libertad. El destino del hombre individual y social es esto, ¿no? Conocerse a sí mismo y vivir junto con otros seres humanos en una comunidad en la cual se permite este autoconocimiento y la definición, digamos, a nivel material de satisfactores de necesidades fisiológicas y espirituales que le permitan a todos los miembros del conjunto social desarrollarse hasta este grado de autoconocimiento y autodeterminación. Acá queda nada más, he suelto tal vez lo de lo absoluto. Bueno, para esto propondría dos ideas. Primero, saber absoluto. Luego, tal vez espíritu absoluto. Saber absoluto es una idea de la fenomenología del espíritu. No entro acá en muchas complicaciones, sobre todo por el tema que igual ya he mencionado a lo mejor muy de pasada, de que a final de cuentas Hegel ya en su madurez filosófica renunció a integrar la fenomenología del espíritu de Hiena dentro de su sistema de filosofía. Sencillamente no cabía, no entro a reiterar detalles acá en mi último sobre esta cuestión. Solo los invito a pensar. Hegel en su madurez veía la fenomenología del espíritu como un texto, pues básicamente de juventud, como un ensayo experimental en filosofía. A final de cuentas, pues ya no lo podía integrar en su sistema y casi invitaba, por así decirlo o no, a los lectores a leer la parte, en todo caso, pero en todo caso también atender, pues más bien al sistema de la enciclopedia como para escuchar lo que Hegel tiene que decir en materia filosófica. Pero bueno, para decir una pequeñita palabra sobre qué saber absoluto en la fenomenología del espíritu, es algo bien interesante, por cierto, y bien sencillo. Básicamente implica regresar día a día en la vida cotidiana, fortalecido por conocimiento, digamos, científico, metafísico, para poder de nuevo día a día actuar junto con este programa cognitivo, ya desarrollado por estudios, por contactos con otros agentes sociales en la comunidad en la que vivimos, especialmente para día a día generar más libertad, autoconocimiento, autodeterminación para todos los miembros de la comunidad. Se habla, por ejemplo, actualmente mucho de unidad teoría praxis en el pensamiento de Hegel en general. De hecho, los marxistas siempre agarraron de Hegel precisamente esta invitación a la aplicación práctica de una idea teórica. La función del espíritu habla de esto, a lo mejor entre unos muy... Me quedo en esto, saber absoluto en Hegel, en última instancia, implica unidad teoría praxis. No solo es teorizar de manera abstracta para volvernos eruditos, sino se trata de lograr conocimiento científico y metafísico para poder ser más libres en el día a día cotidiano junto con otros. Unidad teoría praxis es a lo que invita el saber absoluto. Ya no se habla de saber absoluto en el sistema, digamos, de madurez de Hegel. Más bien la idea de la fenomenología se convierte en el trabajo filosófico que realizamos, por así decirlo como teóricos, sobre la historia del arte, sobre la historia de la política, la historia de la religión, pensando que en estos elementos, tanto la política, la historia como el arte, en todo momento el hombre está buscando un conocimiento del mismo para poder conducirse de la mejor manera racional posible en comunidad junto con otros. Entonces, bueno, espíritu absoluto implica básicamente en Hegel la invitación a hacer trabajo científico sobre materiales artísticos, religiosos, filosóficos e históricos, buscando qué grado de libertad nos demuestran. Esto es básicamente ya una invitación metodológica científica a trabajar de manera dialéctica sobre la cultura humana. Es algo, yo diría, también bastante sencillo y acotado. Espero que eso dé alguna orientación, sobre todo estos vocablos, son vocablos muy abstractos en el pensamiento de Hegel, pero si les hacemos, yo diría, encontramos estas claves metodológicas, históricas, ontológicas, bastante interesantes. No sé si eso da alguna orientación, Diego, los demás, igual también todos invitados aquí a participar. ¿Sí? ¿Todo bien? Me cago con esa definición, libertad en Hegel, autoconocimiento y autodeterminación. Lo absoluto, ya en el Hegel de madurez, básicamente implica la invitación a hacer estudios dialécticos sobre la naturaleza y la cultura humana. La enciclopedia básicamente da cuenta ya de ese tipo de trabajo dialéctico. Ok. De nuevo, eso sería de mi parte todo sobre Hegel. Si no hay alguna última inquietud, pasaría ya con el joven Lukács. Entonces, bueno, todavía está acá abierto el micrófono. ¿Cómo para dudas hegelianas? Yo quisiera saber qué tiene Hegel por poesía. Ok. Digamos que sería una idea ontológica histórica muy precisa. O sea, poesía si vamos, qué sé yo, con alguien como Nietzsche, pues puede implicar etimológicamente, pues sencillamente creatividad, espontaneidad dionisíaca. No es decir que no esté el concepto así en Hegel, pero como todo, el concepto de poesía está sistematizado e historizado. Yo voy a quedar con esa idea. Entonces, bueno, si hablamos de poesía en Hegel, hay que anclarnos en algún momento de la historia y en algún determinado suelo social. Poesía va a ser, pues básicamente, material imaginativo anclado en texto, en discurso, en palabra. Que dé cuenta, eso sí siempre, para Hegel, de cómo está pensando y actuando un determinado conjunto social a lo largo de la historia. En ese sentido, hay que especificar con Hegel si la poesía, por ejemplo, es egipcia, griega o moderna. Vamos a poner, por ejemplo, acá ya cortes modernos. Bueno, ¿cómo se está usando precisamente la palabra para expresar una cosmovisión total? Ese podría ser el epos, una confrontación de idearios sociales. Ese sería el drama. Y de nuevo, hay que ver cómo estas formas, digamos, específicas de poesía, lírica, epos y drama, funcionan en uno u otro lugar de, digamos, de la tierra en algún momento de la historia. Hay que hablar con Hegel en ese sentido, de poesía simbólica, clásica, romántica, y al final de cuentas ver qué tipo de trabajo de contenido hay dentro de esta forma artística. No sé si eso da alguna indicación. O sea, es una categoría, reitero, ontológica e histórica. Se trata de pensar, sí, la creatividad estética e humana, pero a nivel, reitero, histórico y de contenido. De verdad, mejor eso es lo que no le podemos sacar a otros conceptos de poiesis, como los de Nietzsche, Bataille, etcétera. Reitero, la idea histórica y la idea de que en esta poesía, en esta articulación discursiva que va para la imaginación, que es placenta, etcétera, que ahí hay contenido de verdad. A Hegel, digamos, no le interesa el arte sin un posible contenido de verdad o sin una relación a la libertad humana. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna pregunta? Sí, sobre el concepto de la idea. Ok, muy interesante. Muy bien. Sí, este sería también un concepto bastante abstracto en Hegel que, si le rascamos, pues puede tener ahí nociones bastante interesantes. Y de Hegel, en sentido técnico, es concepto más realización. De nuevo, esa es así la definición más técnica que vamos a extraer de Hegel, que la encontramos en la ciencia de la lógica e igual en la enciclopedia. Esto tiene una aplicación, digamos, directa en el campo del arte, porque precisamente en el arte, dice Hegel, en el arte se trata de ideal, no solo de la idea. Ideal es la idea en lo sensible. Pero al final de cuentas, sí, o sea, ¿qué puede ser esto? En todo caso, de la idea, que en el arte obtiene una dimensión sensible. Propondría esto. Idea es el concepto de libertad. Y eso es lo que nos interesa estudiar en el arte, cómo el concepto de libertad se ancla en una u otra imagen artística, escultórica, pictórica, a lo largo de la historia. La idea del hombre es el concepto de libertad más su realización. De nuevo, en la historia del arte, en la historia de la religión, la historia universal, etcétera. Esa es, de nuevo, la idea más sencilla sobre idea con mayúscula en Hegel. Es un concepto realizado. En este caso, el ideal en el arte es el concepto del hombre. El concepto del hombre es la libertad. Pero acá la tenemos que ver realizada, no nada más como una construcción abstracta. Eso nos da la ecuación del ideal. No sé si eso es ya suficiente, compañera. Lo he dejado en lo más sencillo, porque de otro modo, pues básicamente la invitación es a leer toda la ciencia de la lógica. Y al final, precisamente, en la doctrina del concepto se encuentra esta definición de idea. Es un concepto realizado. Es decir, idea en Hegel no es como en Platón. Precisamente una cosa solo, si se quiere, ideal, no existente en un terreno material concreto, sino que precisamente la idea se ve en obras de arte, rituales religiosos o en un tratado filosófico. Pero en ese caso, sí, tal vez agregaría ese elemento, ¿no? Idea como concepto de libertad más su realización. Muy bien, ¿alguna otra inquietud o alguna otra pregunta igual sobre conceptos abstractos de Hegel? La idea sería también diferenciar idea en Platón, en Kant, etcétera. En Hegel yo diría que lo interesante alrededor de la idea es que se defiende, que en todo momento debe estar realizada, debe estar materializada, reitero, en una obra artística, en algún tipo, si se quiere así, de praxis política, que implique que esta libertad como autoconocimiento y autodeterminación del ser humano existe aquí y ahora en el planeta Tierra de una manera determinada. Reitero, eso es lo que hace diferente la idea de Hegel, de la de Kant y de Platón, que no la vemos, ¿no? Esta idea aquí y ahora entre nosotros, ¿no? Y en Hegel la idea sería que esta idea, valga la redundancia, pues sí tenga alguna dimensión concreta, visible, etcétera. Visible en el caso del arte. ¿Perdón? Sí, sí. Disculpo que te interrumpa. Sí, adelante, adelante. Creo que hay gente que está en la sala de espera. Claro, de hecho, sí. No aparece. Ah, ya veo, ok. Sí, de hecho, por cierto, Diego, deja ver. Sí, faltaba hacerte confitirón. Yo creo que ese será el problema. Ya. Sí, perfecto, ya está. Ok. Ok, sí, ahí ya les vas a poder dar acceso a los que vayan solicitando, ¿no? Muy bien, sí, sí. Gracias ahí por la intervención técnica, también es importante. Muy bien. Bien, entonces sí, compañeros, compañeras, ¿alguna otra pregunta final sobre Hegel, relación a la estética, conceptos de la ciencia de la lógica, cualquier punto de Hegel que quieran invocar? Ya para empezar, ahora sí, con otro autor. Ajá. Ok, todo bien. Entonces, adelante. Perdón, pero más bien es este sobre el reporte. Claro. Me incorporé apenas la semana pasada y apenas en el correo que se envió esta mañana me precaté del formato del reporte, digamos. Sí, sí. Pero no me queda claro si el reporte se entrega al terminar de ver el autor o tras cada clase o cómo. Ok, Diego, ¿quieres hacer apuntes ahí sobre las tareas? Para que sepan todos cómo trabajar. La idea es que el reporte se entrega después de revisar cada autor. Hoy terminamos a Hegel, entonces el reporte de Hegel se entrega dentro de ocho días. O sea, tienes toda la semana para que para el próximo martes el reporte esté en el correo. Entonces, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Como ustedes saben, pues, tanto Fernando como yo hemos recibido muchos correos. Entonces, hubo una cuestión de confusión muy fuerte, al menos de mi persona, porque de hecho ya los que se incorporaron desde la primera sesión se darán cuenta que creo que como ya envié como cinco correos a cada uno. Entonces, tengo que enviar por un lado los enlaces a la plataforma de Zoom y también los detalles. Entonces, como cada vez se han metido alumnos a la clase, pero pues no estaban en mi correo, entonces los tengo que actualizar. Entonces, por toda esa situación, les estaba mandando estos múltiples correos, ¿no? Pero esa es la idea. Entonces, hoy terminamos con Hegel. Dentro de ocho días se entrega el reporte y así eventualmente con cada autor que pase. Sí, la tarea para Hegel es examinar una imagen de la historia del arte a partir de la estética de Hegel, argumentando como por qué la imagen que se propone es simbólica, clásica o romántica, ¿no? Así que daba la tarea la vez pasada, ¿no, Diego? Sí, tiene que ser una imagen, ¿no? Ok, buena pregunta. Sí, puede ser abierto, o sea, pueden proponer una pieza musical, un poema, una novela. Sí, vamos a dejarlo abierto, ¿no? Un ejemplo en la historia del arte siendo examinado a partir de la estética de Hegel. Entonces, sí, compañera, sí queda abierto a otras formas artísticas distintas en la pintura. Ok, y bueno, yo tenía una pregunta para Diego. Es que hace ratito le envié el reporte, pero estaba en Word. Entonces, ¿te lo envío otra vez en formato PDF? Sí, te lo agradecería mucho. También en el último correo señalé precisamente la clave, ¿no? De que debe contener el asunto, porque si no se me van a perder muchísimos trabajos. Entonces, ahí está, ¿no? Las situaciones, lo principal es que en la clave del asunto pongan la clave que les di y el formato sea en PDF. Entonces, sí, vuelven a mandar, ¿no? Por favor. No hay ningún problema. Sí. Ok. Ok. Bueno, igual así, cualquier inquietud ahí que salga incluso de regreso a Hegel, pues, adelante, ¿no? Acá invitadísimos a participar. Pues, bueno, de mi parte, si ya no hay pendientes con Hegel, vamos con el joven Lukács. Vamos a trabajar teoría de la novela. Ahorita, de mi parte, vienen algunos apuntes introductorios sobre este texto y este autor. Retiro sobre todo en la medida porque se conoce a Lukács mucho por la obra marxista. Y esta, precisamente, etapa, sobre todo la que ya está anclada en la Unión Soviética de Lukács, tanto no es muy conocida a la fecha como también ha tendido a ser menospreciada incluso por autores dentro de la teoría crítica y del marxismo. En su momento llegaría a citar a Adorno y ahí se verá, precisamente, cómo Adorno no ve nada bien la obra marxista de Lukács, pero, curiosamente, precisamente esta obra de Lukács, que ese es un primer punto acá tal vez como para comentar. Interesante leer este texto porque es previo a la conversión casi así existencial de Lukács al marxismo revolucionario. Después de este texto, Lukács no vuelve a escribir así, básicamente, ¿no? Ni a nivel, yo diría, ni de estilo, ni de, por así decirlo, pretensión teórica o filosófica. Lo que viene después de Lukács de este texto es ya más bien la obra marxista, historia de conciencia de clase, la antología del ser social, etcétera. Ideas, que lo voy a poner así, que no van a cuadrar de ninguna manera con lo que estamos tratando con este texto. De hecho, el propio Lukács casi reniega de esta obra y casi lo tuvieron, por cierto, que forzar a que la volviera a dar para la publicación. Lukács no veía, por cierto, el viejo Lukács, como que muy bien la obra que él había escrito en su juventud. De hecho, tal vez ahorita quede claro un poco como por qué. Sí, que una primera idea sería, la obra de juventud de Lukács tiene un sabor muy, muy existencialista, ¿no? A nivel ensayístico o a nivel de análisis literario. Un par de puntos previos de mi parte y ahorita ya algunas citas. Ideas, claro, a las cuales vamos a llegar con teoría de la novela de el joven Lukács. Reflejo, sociedad, historia. Como que ya con esto vemos un primer apunte metodológico de parte del joven Lukács, ¿no? Cómo trabajar con Homero, Cervantes, Dostoyevsky, etcétera, ¿no? Se va a buscar de alguna manera en la literatura de algún determinado pueblo un reflejo justamente de cómo ese pueblo funciona a nivel de ideario mental y a nivel de prácticas sociales, ¿no? Ver de alguna manera entonces en la historia de la literatura un documento que da cuenta de la evolución mental, institucional o política humana hasta llegar al mundo moderno retratado en la literatura de Balzac, Solá y Dostoyevsky. Que casi queda también eso como un interesante punto acá de discusión. Pensar que teoría de la novela fue escrito por Lukács como un ensayo sobre Dostoyevsky que nunca llegó a concluir, acabar o que se le salió de control lo que estaba haciendo, ¿no? Y que de alguna manera, pues sí, el carácter, si se quiere así, fragmentario del texto obedece a que Lukács nunca lo pudo llegar a concluir como él hubiera querido. Él quería hacer un ensayo sobre Dostoyevsky así como que bien ordenado, sistematizado y no le salió lo que resultó de ese mega ensayo, hubiera sido bien interesante, por cierto, que lo hiciera, ¿no? Del joven Lukács, pues su teoría de la novela. Ah, bien, que por cierto, otra idea en relación a esto. Reflejo sociedad de historia incluso en esta clave, ¿no? En la historia de la literatura buscar un documento sobre cómo actúa, cómo piensa una sociedad. De eso trata en gran medida la estética de Hegel. Incluso ahorita en el repaso, pues seguíamos en ese tema, ¿no? La historia del arte como la historia de la autoconciencia humana. Ese motivo está integrado por Lukács en este texto, ¿no? Incluso ahorita que venga ya una cita de Lukács en relación a su propio texto, quedará claro cómo Hegel es una influencia ahí fuerte. Pero bueno, voy a poner este punto, fragmento. De nuevo, sobre la idea de que reflejo sociedad de historia como herramientas de trabajo estético ya están en la estética de Hegel. Pero, ¿qué hay de esta, no? Pensar así literal que la literatura moderna, la novela moderna, a diferencia de formas poéticas como el epos griego, nos dan cuenta de un individuo humano fragmentado, si se quiere así, dentro de sí mismo y además desvinculado de su conjunto social. Fíjense, sin mayor problema, ¿no? En todo el imaginario bien extremo de Dostoyevsky, donde justamente vemos eso, ¿no? De personajes rotos por dentro, ¿no? Algo así como Raskolnikov y que además están desvinculados, desacoplados de su conjunto social. Lo fragmentario, por así decirlo, propone Lukács considerarlo como una herramienta importante de análisis estético para la literatura moderna, individuo fragmentario, sociedad fragmentaria, que de esto hablaría la literatura de Dostoyevsky, de manera que... Bueno, y Dostoyevsky y un montón, por cierto, también de literatos modernos, ¿no? Es decir, que ya obedecen de alguna manera, interesantemente, a la historia de consolidación del modo capitalista de producción. Entonces, bueno, voy a este tema, fuentes que el propio Lukács dice que lo llevaron a escribir teoría de la novela. Esto lo dice el propio Lukács en el prólogo que la hace a la reedición de teoría de la novela. Ya les había comentado que en general estaba muy interesado Lukács, por cierto, como Hegel, así literal, de volver a publicar su obra de juventud, o sea, como que la veía tal vez como inmadura, como reaccionaria, o no suficientemente revolucionaria. Tal vez el viejo Lukács invita más bien a leer su obra marxista, pero afortunadamente fue condescendiente con el público y nos dio un comentario, a final de cuentas, sobre qué estaba él pensando cuando escribió este texto. Entonces lo leo del prólogo, dice Lukács. Desde luego que el autor de la teoría de la novela no era un hegeliano exclusivista y ortodoxo, pero se ve mucho Hegel en este texto, obviamente. Los análisis de Goethe y de Schiller, las concepciones del Goethe viejo sobre lo demónico, las teorías estéticas del joven Friedrich Schlegel y de Solger, la ironía como moderno medio de dación de forma, completan y concretan las líneas generales hegelianas. Lo pongo entonces de mi parte en estos términos. ¿Qué autores están detrás de la teoría de la novela? Desde el propio Lukács. Y acá está, obviamente, mencionado Hegel, la base histórica, el enfoque social hacia el arte. Es un gran legado, yo diría hasta la fecha, de la estética de Hegel. Entonces, bueno, ahí está Hegel, en la medida que ya lo vimos en las unidades pasadas. Pero desde Lukács también está Schiller, Goethe, Friedrich Schlegel y Solger. Bueno, eso da cuenta de una interesantísima síntesis teórica. Véanlo así. Dialéctica, la propuesta hechileriana sobre la relación arte-sociedad-moralidad, la idea de Goethe de lo demónico, eso sobre todo lo vamos a ver, por cierto, en la siguiente sesión, cuando hablemos ya de hecho sobre algo así como la lógica de la literatura moderna que detentarían determinadas subjetividades literarias acá, la literatura, que no cabrían acá, precisamente en el horizonte griego e incluso cristiano. Lo demónico como para leer un tipo literario específico de este corte de la historia de la literatura. Esa idea va a ser muy fructífera, pero sobre todo expuesta en el siguiente apartado de teoría de la novela, por eso lo vemos hasta la siguiente, pero lo dejo en eso. El concepto de lo demónico de Goethe, un concepto que así literal va a servir para analizar a figuras como el Quijote de Cervantes y tal vez de una u otra manera algo del imaginario estético de Dostoyevsky, Feig Schlegel y precisamente todo el romanticismo alemán alrededor que quieran, y junto con este Solger, que es un gran teórico a la fecha de la ironía, solo que obviamente no tan conocido Solger como Schlegel, Schelling y Hegel, pero en general se invitan, si se quiere así, dentro de estudios generales del idealismo alemán a atender también a la estética de Solger alrededor de la ironía y lo trágico. Hay apuntes muy interesantes. Bueno, esas son las fuentes que marca Lukács, yo agregando de mi parte un poco de material en relación a lo que estaba leyendo, discutiendo Lukács alrededor de la época de teoría de la novela. Figuras como Georg Simmel, bueno acá no se reviso que lo puedan ver, mejor lo pongo acá, Simmel y Weber, conocidos como sociólogos, básicamente por un lado, pero por otro también Simmel y Weber, conocidos a la fecha por ser, digamos, autores que detectaron cómo el mundo moderno, a diferencia de mundos históricos previos, estaba burocratizado, mecanizado, dominado por el interés del dinero, por el egoísmo individual, por la falta de comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, de ese tipo, si se quiere, de enfoque antropológico, sociológico, también bebe este joven Lukács. Podríamos proponer, tal vez, considerar lo siguiente, ¿no? La idea de Weber de la jaula de hierro, recordando toda ahí la obra de Weber alrededor del espíritu del cristianismo, etcétera, la burocratización de las sociedades modernas, capitalistas, etcétera, ¿no? De nuevo, ¿cómo pensar? Que el motivo beberiano de la jaula de hierro es tomado por Lukács como una herramienta de análisis estético, ¿no? Comparación en el mundo de Dostoyevsky, Solán, ya tenemos a humanos viviendo bajo la jaula de hierro y eso está feo, nadie la vive bien dentro de este mundo. Y por eso, esa literatura sería como que tan descarnada, tan cruel, tan fragmentaria, ¿no? Sobre todo, reitero, la obra de Dostoyevsky. Entonces, bueno, algo de Simel y de Weber también hay detrás de este texto. Eran figuras con las cuales Lukács estaba interactuando en seminarios o en grupos de discusión, reitero, antes de convertirse existencialmente al marxismo. Bueno, y todo esto estamos hablando alrededor de 1914. El contexto, digamos, biográfico-histórico alrededor de teoría de la novela. Ok, no sé si hay aquí algún apunte, inquietud, algo que quieran ahí comentar. Si están trabajando Lukács en algún otro curso o están trabajando por alguna razón algún proyecto sobre Lukács, pues compártanlo, ¿no? Reitero a la fecha, personalmente considero que Lukács es de los teóricos del marxismo más olvidados o menos trabajados, ¿no? Dentro de lo ya olvidado y poco trabajado que está el marxismo. Y eso me parece bien sorprendente porque la vida, digamos, intelectual de Lukács es riquísima y bien interesante, ¿no? En la etapa marxista y acá, como vamos a ver, en la etapa pre-marxista. Entonces, bueno, Reitero ahí en cualquier detalle, anécdota que quieran compartir adelante. De mi parte voy a marcar un pequeñito apunte biográfico. O sea, los años de Lukács son 1885, 1971, nace y muere en Budapest, Hungría. Bueno, obviamente es una vida bastante larga, pero no sabemos eso, es muy fructífera a nivel textual y a nivel existencial también. Me voy a puntos acá muy sencillos. Si nos damos cuenta, ¿no? Dentro de este corte histórico, nos encontramos con estos acontecimientos bien intensivos. Las dos guerras mundiales, la Revolución Rusa, el estalinismo y la Guerra Fría. A Lukács le tocó vivir todo esto y, de hecho, literal, en carne propia. Supongo que los detalles de cómo vive Lukács, la Revolución Rusa, el estalinismo y la Guerra Fría, vendrían sobre todo para el viejo Lukács. Acá hay que marcar 1918 como un punto clave, precisamente en la vida intelectual de Lukács. 1918 es cuando se integró en el Partido Comunista Húngaro y cuando se puede decir que ya básicamente sí se convirtió de manera interna, real, digamos efectiva, como le quieran decir, al marxismo. De aquí a acá, Lukács es un militante comunista revolucionario. Participa como comisario, como ministro, como agente, qué sé yo, político, a la par, digamos, de la vanguardia revolucionaria leninista. De aquí a acá, trabajamos con un Lukács marxista revolucionario, militante de partido, etcétera, etcétera. Precisamente lo que tenemos de acá es más bien a un Lukács bohemio y crítico literario. De hecho, las figuras filosóficas que, por así decirlo, influencian o determinan fuertemente el pensamiento lukácsiano, se ve en una juxtaposición acá muy clara antes de 1918 y después. Pues, antes, y esa es sobre todo la primera obra filosófica de Lukács, la figura dominante, la principal influencia que diría Lukács que lo orientaba, era Kierkegaard. Entonces, bueno, eso a la fecha es bien curioso, ¿no? Como un Kierkegaardiano se convierte en un marxista revolucionario. Como para entrar en ese tema, pues sí, la vida de Lukács da igual, ella misma muchos materiales. Entonces, acá es Kierkegaard, mientras que acá son básicamente Hegel y Marx. Por cierto, también el viejo Lukács es muy aristotélico, como el propio Hegel, por cierto. Claro, en el joven Lukács también hay que marcar toda la línea de autores que comenté para teoría de la novela, ¿no? Después de Kierkegaard entran Hegel, Schiller, Weber, etcétera, ¿no? A enriquecer, digamos, la mente de Lukács como para hacer análisis culturales o literarios, ¿no? Pero, de nuevo, hasta acá no encontramos a Marx como una figura dominante en la escritura lukaxiana. Mientras que de aquí para acá estamos hablando de un autor todo lo rojo que quieran, a pesar de que los soviéticos lo secuestraron, lo perseguían burocráticamente, le hacían toda serie de maldades, ¿no? Tanto en la universidad como en su actividad política, ¿no? A pesar de que le fue muy mal a Lukács con los soviéticos, quiso ser parte del Partido Comunista, cuando lo expulsaron pidió ser reintegrado y se murió como miembro del Partido Comunista, y no solo eso, sino como un defensor tajante de la viabilidad de la Unión Soviética como un proyecto alternativo al capitalismo. De aquí a acá, reitero, tenemos a un autor bien convertido existencialmente al marxismo revolucionario. Lo que hay antes es más bien crítica literaria, como en teoría de la novela, o alguno que otro ensayo existencial, que por cierto voy a citar en breve. De hecho, acá, en algún momento cuando cita a Duarte no se entenderá, porque de repente le dicen casi todos, yo creo que hasta Sánchez Vázquez, por cierto, a Parat Chica. Son como fanáticos del Partido Comunista. Bueno, tiene ahí, digamos, su fundamento de verdad, de que sí fue miembro del Partido Comunista Lukács, y quiso morirse como miembro del Partido Comunista, ¿no? En todo momento, resaltar de mi parte, el autor de este lado, ¿no? A pesar de que está convertido en un marxismo revolucionario, sigue siendo muy interesante en sus análisis. Yo diría, definitivamente no es un autor dogmático, es un autor que aplica, reitero, casi esta línea, Hegel, Marx, Aristóteles, para leer la historia del arte. A pesar de que sea completamente marxista, el contenido de análisis de Lukács acá, yo defendería que es muy interesante. Pero lo que vamos a hablar acá, de nuevo, no tiene que ver nada con este Lukács, o de inicio no tiene que ver nada con el marxismo. Lukács, incluso acá, consideraba que la posibilidad de una revolución socialista no era real, que más bien, si se tratara de realizar la idea de socialismo de Marx, acabaríamos en barbarie, derramamiento de sangre, terror, anarquía, etcétera, de nuevo, justo como lo retrata Dostoyevsky en su imaginario literario. Los invito a leer la obra de Dostoyevsky, justo como para acompañar este texto, y tal vez por el contenido socialista, en especial los demonios. En esta novela, Dostoyevsky retrata, digamos, el proceso socialista que él vivió en Rusia de una manera bastante negativa. Dostoyevsky acá tampoco se cree. La posibilidad de la revolución socialista, Lukács en este texto, básicamente le está dando la razón. Bueno, espero que eso ya vaya iluminando una que otra idea interesante alrededor de Lukács en general. Si hay alguna inquietud, comentario en específico, igual los invito a participar. Antes de avanzar, sobre algo de precisamente recepción de este Lukács, no del Lukács marxista, sino sobre todo del Lukács de teoría de la novela y de este horizonte, o por lo mismo, el joven Lukács. Si 1918 marcaría, tal vez, el horizonte del joven Lukács frente al del viejo Lukács marxista. Para dar una idea de Lukács kirkegardiano. A ver. Viene precisamente una cita de su ensayo sobre kirkegard. Se llama La forma se rompe al chocar con la vida. Eso es muy existencialista. El viejo Lukács, reitero, ya no escribe así. Pero escuchemos al joven. A ver. Dice Lukács, joven Lukács, ¿pero se puede expresar una vida? ¿No es esta la tragedia de todo arte vital que quiere construir con aire un castillo de cristal que quiere forjar en realidades las aéreas posibilidades del alma que quiere construir entre los hombres el puente de sus formas mediante el encuentro y la separación de las almas? ¿Puede haber gestos? ¿Tiene sentido el concepto de forma desde la perspectiva de la vida? Bien, interesante. Acá, digamos, Lukács, siguiendo a kirkegard, está como que dudando que cualquier forma artística pueda ser tan vital como es la vida cotidiana la cual vivimos día a día, ¿no? Dice el joven Lukács, siguiendo a kirkegard, el arte se rompe con la vida. El arte parecería dar una promesa de totalidad, de plenitud, pero no la da. Por más, digamos, que te esfuerces, qué sé yo, en un poema, en un ensayo, no es suficiente, ¿no? En el arte no se puede encontrar, digamos, como que plenitud humana. Hay algo más allá, una falla originaria, qué sé yo, en nuestra psique, de manera que no estamos satisfechos ni en el mundo ni con el arte, ¿no? Es una idea, de hecho, bastante así nostálgica y trágica. Y pues así, pues básicamente el tono de los ensayos de Lukács en el alma y las formas, ¿no? Un texto previo a teoría de la novela. Digamos que acá, cuando escribe Lukács teoría de la novela, ya no está, tal vez, en este punto kirkegardiano de declarar trágicamente, ¿no? De bueno, quisiéramos tener una vida plena, parecía que el arte nos iba a dar plenitud y pues no, ni siquiera el arte es suficiente, por eso se va a kirkegard a la religión y ya esas son otras historias incluso ya como más teológicas, ¿no? En kirkegard. Bueno, Lukács acá está más bien en este texto examinando ya, digamos, la historia de la literatura como un elemento histórico dado para el análisis teórico o para algún juicio crítico de parte del filósofo, ¿no? Como que en este texto tenemos más bien a un Lukács teórico-literario, teórico-literario a nivel histórico. Este es un Lukács más hegeliano, por cierto, ¿no? Como que la etapa kirkegardiana da cuenta de un Lukács que todavía quería ser artista y de la cual él, por cierto, renunció. Lukács narra cómo hacia los 18 años había escrito algunas tragedias, de nuevo, tal vez queriendo así como kirkegard, ¿no? Con el arte hacerse pleno y no le satisficieron sus productos y los quemó. Eso ya no se puede recuperar. Y de nuevo, entonces acá tal vez Lukács ya renunció a ser artista y ahora busca hacer más bien un crítico literario con Hegel, hacer un examen crítico de la historia de la literatura desde los antiguos hasta los contemporáneos del siglo XIX, sobre todo teniendo ahí en cuenta a Dostoyevsky como elemento de examen. pero no, ni el Lukács kirkegardiano ni el hegeliano de la historia de la novela cuadran con el Lukács marxista de esta época. El siguiente comentario es de Adorno. Va a tener un punto bastante favorable hacia Lukács, reitero, sobre todo hasta esta etapa, ¿no? Lo final feo que describa Adorno tiene que ver con el Lukács que ya está de este lado de su vida. Lo leo de una compilación se llama Polémica sobre el realismo. Aquí hay un ensayo de Adorno sobre Lukács. Es un ensayo muy crítico y yo diría incluso bastante agresivo. En español le pusieron Lukács el equívoco del realismo. O sea, en general el ensayo trata de una crítica brutal al viejo Lukács, a Lukács del concepto de realismo socialista, a Lukács marxista, etcétera, ¿no? Al inicio habla más bien Adorno sobre el joven Lukács y aquí están los comentarios como que más bonitos, ¿no? Luego el texto ya se pone, reitero, muy agresivo. Dice Adorno entonces sobre Lukács. Georg Lukács debe la oreola que aún hoy rodea su nombre, incluso fuera de los países sometidos al poder soviético, a los escritos de su juventud, es decir, a la serie de ensayos reunidos en el volumen El alma y las formas, así como a su teoría de la novela. De nuevo, textos de acá incluso ya hay de un ejemplo sobre el alma y las formas. Y sobre historia y conciencia de clase, obras en las cuales en su calidad de materialista dialéctico aplicó a los problemas filosóficos la categoría de la reificación. También agregar un texto importante, pero eso sí, ya es el Lukács marxista, es historia y conciencia de clase. Historia y conciencia de clase. Es un texto bastante ensayístico, por cierto. De nuevo, el viejo Lukács, es decir, Lukács ya en 1968, ya casi cerca de su muerte, rechaza historia y conciencia de clase por considerarlo un texto muy inmaduro, muy idealista, todo lo inacabado que quieran, el viejo Lukács se invitaría más bien a leer la obra más tardía como ontología del ser social, el joven Hegel, etc. Pero Adorno considera justamente historia y conciencia de clase, a pesar de ser un ensayo sobre marxismo, sobre filosofía marxista, no es dogmático, eso dice Adorno, como para Adorno sí lo es la obra ya de Lukács tardío. Así como que de Adorno ¿qué es lo que habría que leer de Lukács lo valioso? Pues básicamente es esto, teoría de la novela, el alma y las formas y en todo caso a nivel de teoría marxista historia y conciencia de clase, pero lo demás dice Adorno no, continuo dice animado en un principio por Simmel y Kastner educado después en la escuela del sureste alemán, Lukács opuso al subjetivismo psicológico una filosofía de la historia de carácter objetivista que llegó a ejercer una influencia notable en el pensamiento contemporáneo. Su teoría de la novela proporcionó tanto por la profundidad y atrevimiento de la concepción como por la densidad e intensidad de la representación realmente extraordinaria si se comparan con los conceptos entonces vigentes un criterio de valoración adecuado a la filosofía estética que aún permanece en vigor. Podemos regresar a teoría de la novela de Lukács y encontrar ahí una muy buena crítica filosófica a la descomposición ideológica a la descomposición de la subjetividad de la modernidad capitalista. Para Lukács así, literal, teoreal, novela es un buen documento de teoría crítica hacia el capitalismo tomando como motivo de análisis la literatura contemporánea. Sigo con algunos apuntes justo sobre la recepción del texto y ahorita ya nos acercamos a la lectura. Lo que voy a leer a continuación proviene del propio Lukács esto en su autobiografía. Me parece bien revelador lo que dice Lukács sobre este texto que básicamente sí, al igual que Adorno lo considera pues un documento de crítica filosófica al capitalismo pero hasta ahí igual Lukács pediría como Lenin a acciones revolucionarias etcétera para atacar en un sentido concreto al capitalismo ¿no? Seguiría considerando que este texto en todo caso pues es crítico al capitalismo pero no da por así decirlo una orientación para resolver los problemas de este modo de producción. Pero dice Lukács así, sobre su teoría de la novela. Una particularidad de este libro sobre la novela consiste en que es un libro de historia del espíritu pero creo que es el único libro de historia del espíritu no orientado hacia la derecha moralmente considero la época entera como reprobable y el arte es desde mi perspectiva bueno en tanto él se opone a este desarrollo y aquí está y aquí entra desde el aspecto de mi desarrollo la importancia del realismo ruso pues Tolstoy y Dostoyevsky nos han mostrado cómo se puede juzgar en la literatura un sistema entero en general en ellos no se trata de si el capitalismo tiene tal o cual error sino que de acuerdo a la opinión de Tolstoy y Dostoyevsky es el sistema entero así como es inhumano hasta ahí la cita de el viejo Lukács sobre su teoría de la novela a favor del texto dice bueno es un ensayo no escrito desde la derecha es decir es un ensayo que ya de inicio ve al capitalismo de manera crítica como un problema como algo que a nivel humano no funciona genera fragmentación descomposición crueldad violencia etcétera 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 hasta el aporte por así decirlo del texto decir que la teoría de la novela nos enseña de la mano de Dostoyevsky Tolstoy Balzac Solá etcétera a juzgar el capitalismo como inhumano como generando necesariamente el capitalismo subjetividad derrotas fragmentarias violencia etcétera sin que haya una vía de salida a este digamos entorno social bien descarnada hasta ahí reitero el aporte entonces bueno y qué más podría haber o sea en qué no está de acuerdo Lukács con él mismo básicamente la idea sería involucrar a Marx tanto en el análisis de la historia de la literatura como en las propuestas prácticas como para resolver problemas de crisis económicas crisis ambientales que Lukács de acá para acá defenderá que no se puede resolver crisis económica social sanitaria ningún tipo de crisis a lo largo de la cultura humana en el marco de las formas capitalistas por ejemplo como para tener un mundo de cultura menos violento más solidario de aquello que vemos en el universo literario de Dostoyevsky o de Tolstoy el viejo Lukács dirá tenemos que avanzar al modo socialista de producción tenemos que aburrir el capitalismo es decir tenemos que leer y aplicar a Marx para generar precisamente un nuevo mundo de cultura humana no fragmentario no descompuesto no destructivo no violento etcétera etcétera es la falla que dirá el viejo Lukács que se encuentra en el joven Lukács en una sola palabra al joven Lukács desde el viejo Lukács le falta Marx él propio en su vida da cuenta de que pasa justo cuando lees a Marx y no solo eso sino que lo aplicas en tu vida cotidiana te vuelves revolucionario eso es lo que pasó con el propio Lukács entonces bueno dice si en este texto hay una crítica literaria al capitalismo sí pero solo hay eso no necesitamos más que criticar formas sociales incluso a partir de imaginario literario tan interesante como este ok bueno luego de momento acá sobre recepciones la siguiente semana igual les podría compartir unas ideas que he encontrado en Mijael Lübi precisamente en una compilación por ahí que adquirí en Mercado Libre hay un libro usado obviamente todo esto está bien descontinuado les comento que Lukács no está siendo recuperado de manera intensiva en estos momentos pero sí resulta Lübi también un gran lector de Lukács y del joven Lukács y de alguna manera también si vemos el texto de Lübi en esta antología pues haría eco de aquello que ya dicen Adorno y el propio Lukács por eso lo dejo igual para la siguiente sesión para tener más materiales acá como de contraste o de actualización del autor que ahora pondría ya entrar de lleno en la lectura hoy iríamos hasta la página 322 primeros dos capítulos en la primera parte del texto y la siguiente semana trabajaríamos el siguiente corte de lectura de inicio iría la página 297 no sé si hay alguna inquietud a nivel biográfico algo que quieran apuntar anécdotas etcétera sobre Lukács o acá en concreto joven Lukács ¿está bien? ok comencemos entonces ya con la lectura página 297 una primera cita de hecho bastante poética y queda al tono yo diría aquí de todo el primer apartado dice Lukács 297 felices los tiempos para los cuales el cielo estrellado es el único mapa de los caminos transitables y que hay que recorrer y la luz de las estrellas única claridad de los caminos todo es para ellos nuevo y sin embargo familiar aventura y sin embargo posesión el mundo es ancho y sin embargo como la casa propia pues el fuego que arden las almas es de la misma naturaleza que el de las estrellas se separan claramente el mundo y el yo la luz y el fuego pero a pesar de ello no se llegan a ser extraños pues fuego es el alma de toda luz y todo fuego se viste de luz de nuevo bien bello e interesante ¿qué sacamos de esto? yo diría una idea muy sencilla el hombre griego tiene una patria en su polis y en el cosmos no es digamos de nuevo ni la polis ni el cosmos algo ajeno a un individuo griego si de inicio piensan que esto pues sí tal vez es interesante pero está muy idealizado seguro que el viejo Lucas estaría de acuerdo también el viejo Lucas no volvería a escribir por así decirlo sobre Grecia de esta manera de hecho no lo hace pero nuevo a pesar de toda la nostalgia romántica que se quiera hacia un pasado que ya no es el nuestro de alguna manera está elaborando Lucas yo diría algo así como una cierta identidad cultural que es interesante por ejemplo para nosotros modernos en relación al arte griego a Homero la escultura griega etcétera pues literal ver esto un mundo social en el cual el individuo y la sociedad no se son ajenos sino que de hecho la vida de un individuo solo tiene sentido viviendo en sociedad y no solo eso sino que a final de cuentas el humano también tiene una patria en el cosmos el mundo digamos acá donde uno es expulsado que se yo al nacer no es un entorno gris kafkiano burocrático donde no se encuentra el sentido de nada es decir un mundo como de fantasmagoría ese sería precisamente tanto el mundo social acá como el universo literario que le superviven en el mundo griego tanto hay patria en el individuo a nivel social como a nivel cósmico no hay acá extrañeza en la generación hay una integración por así decirlo armónica y feliz por cierto del hombre en el mundo eso es Grecia para el joven Lukács la modernidad precisamente va a dar un contraste brutal el humano no tiene patria en la sociedad es un solitario que no se puede comunicar sustancialmente con otros seres humanos y a final de cuentas el mundo como cosmos también deviene algo ajeno ya no es por así decirlo una patria cósmica sino un lugar dominado por la ciencia y la técnica también hay un apunte muy interesante de Lukács un poco más adelante que va así el mundo de los griegos es pequeño igual a lo mejor en ese sentido los griegos son inocentes no saben lo que es el hidrógeno no saben qué es la fotosíntesis etcétera a nivel de conocimiento el mundo del griego es más chiquito pero ese Lukács bueno pues justamente por ese dominio chiquito del mundo se puede tener una relación de pertenencia de uno en relación a este mundo en la medida en que el mundo se amplía a nivel de conocimiento científico y dominio técnico dirá Lucas se pierde precisamente este carácter de pertenencia del hombre en el cosmos ahora son de nuevo procesos fotosintéticos termodinámicos los que nos describen cómo funcionan los planetas las plantas etcétera ya no hay algo así como fuerzas vivas casi así mágicas incluso alrededor de los ríos las plantas etcétera sino que se convierten esos elementos naturales en menos elementos de cálculo acá habría sí como dicen los antiguos dioses por todos lados la naturaleza como algo vivo como un todo viviente de este lado más bien acá la naturaleza como algo ajeno al hombre puesto ahí para todo el dominio técnico que se quiera con eso el humano no está a gusto ese sería el punto siempre considerar acá mundo más amplio más dominio científico sobre la naturaleza pero un hombre más solitario y una sociedad más fragmentada mientras que el griego no sabiendo tanto científicamente sobre el mundo tiene una patria reitero a nivel social y a nivel cósmico sí y casi leer la clave del regreso a Grecia incluso a la fecha en pocas palabras no nos gusta el mundo actual moderno capitalista donde vivimos en Grecia vemos un modelo de comunidad y de unidad cósmica perdida para siempre por cierto el sabor de ese texto es trágico no vamos a acabar acá en una posibilidad emancipatoria de un mundo mejor pero vamos a tomar a Dostoyevsky como un gran ejemplar literario habría que adelantar ya casi esa tesis para trabajar a lo largo de estas dos sesiones con el joven Lukács el destino de la humanidad de llegar a este individuo fragmentado y solitario y a una sociedad descompuesta y brutalizada de nuevo este destino es irremediable parece Lukács no considerar a futuro una alternativa al mundo social que nos retrata Dostoyevsky por eso este lema esta unidad esta armonía griega hombre mundo hombre sociedad se ha perdido acá y se ha perdido también para siempre ok sigo con material igual acá de esta página igual 297 va otra cita dice acá Lukács filosofía es en realidad nostalgia dice Novalis el impulso a tener el hogar en todas partes por eso la filosofía igual como forma de vida que como determinadora formal y dadora de contenidos de la poesía es siempre un síntoma del desgarramiento entre lo interno y lo externo un signo de la diversidad esencial entre el yo y el mundo un signo de la incongruencia entre el alma y la acción por eso los tiempos felices no tienen filosofía o cosa que significa lo mismo todos los hombres de esas épocas son filósofos titulares de la meta utópica de toda filosofía es decir tener el hogar en todas partes se ve muy interesante dos puntos de mi parte primero resaltar con Novalis esta idea algo así como que la filosofía es una actividad de crisis o de ruptura eso por cierto también lo defiende Hegel y seguro hay un montón de gente que de alguna manera el ser humano llega a filosofar de manera intensiva cuando algo ya no funciona que se yo a nivel social a nivel individual hay algún cortocircuito que se yo en algún proceso de pensamiento de acoplamiento de integración social reitero en esos momentos de crisis o existencial o social es cuando llega la filosofía al mundo tratando tal vez de recomponer en pensamientos abstractos lo que en la realidad material ya no funciona ya está descompuesto por eso resalta filosofía como actividad de ruptura que nos da un entronque con la otra tesis siendo estrictos de eso implica que en una época vamos a ponerlo así en una época feliz no hay filosofía o como dice Lucas todos son filósofos ya están en dominio precisamente de una patria aquí y ahora si esta patria ya no funciona ya no nos sentimos en ella empezamos a filosofar por eso llega precisamente dice Lukács la figura Sócrates Platón a evidenciar en texto filosófico como la sociedad griega a nivel social ya no a nivel material ya no funciona imaginario griego previo precisamente Homero por ejemplo daría más bien cuenta de una totalidad social donde todos los miembros están integrados unos con otros y todos tienen un ideario colectivo común como por ejemplo en este caso ganar la guerra de Troya eso une a todos los griegos a pesar de las diferencias incluso a un Aquiles y a un Agamenón un proyecto colectivo en el cual todos tomamos parte cuando llega la filosofía pues ya no hay esta unidad si se quiere colectiva de imaginario político etcétera filosofía actividad de ruptura y de tiempos infelices los tiempos felices de la humanidad no tienen filosofía ok página 299 siempre invitándolos invitándolas aquí a que participen si hay alguna inquietud pregunta adelante página 299 bueno que por cierto les adelanto una idea de Lluvi en relación a este texto dice el texto es de romanticismo anticapitalista pero no hay que pensar dice Lluvi que el romanticismo de facto es reaccionario de repente se ha dicho eso tal vez incluso el viejo Lukash ha abonado a este entendido pero en qué instancia dice Lluvi hay romanticismo en tanto hay negación del presente y búsqueda de otro lugar que no es este mundo en Grecia o en algún otro lugar por eso es romántico el texto por eso Lluvi interesantemente a nivel político no es un texto reaccionario como por cierto dice también el viejo Lucas sino que es un texto que tiene en cuenta que si se habla así de feo de la sociedad humana presente y también de la sociedad pasada es porque el capitalismo digamos como modo económico modo sociopolítico genera necesariamente esta descomposición que en pocas palabras Lukash aquí dirá Lluvi entendió bien que el ser humano bajo el capitalismo no podía ser feliz y que en ese sentido el texto sigue siendo relevante eso Lluvi bien 299 todo eso como para marcar ¿no? un poco de tema romántico en el texto pero que si está pero es romanticismo progresista es romanticismo de denuncia de lo descarnado del capitalismo eso hay que recuperarlo a la fecha dirá Lluvi reitero 299 sobre este motivo ¿no? el encanto de Grecia hasta el presente el que lo quiera puede acercarse desde aquí al misterio del helenismo a su perfección impensable desde nosotros y a su insalvable extrañeza respecto de nosotros el griego no conoce sino respuestas y ninguna pregunta solo soluciones aunque enigmáticas pero sin enigmas solo formas y ningún caos el griego traza aún el configurador círculo de las formas a este lado de la paradoja y lleva a perfección todo lo que desde la paradoja se hizo actual ha llevado por fuerza a la trivialidad al hablar de los griegos se mezclan siempre la filosofía de la historia y la estética la psicología y la metafísica y se le atribuye fantasiosamente a sus formas una relación con nuestra época ese comentario histórico es bien interesante y aquí recopilaría básicamente el siguiente aspecto de nuevo en la serie de Lucas vemos a Grecia con nostalgia buscando inspiración para el presente porque vemos un mundo de cultura cohesiva y significativa que contrasta negativamente con el nuestro que no es un mundo ni cohesivo ni significativo sino dice Lucas un mundo fragmentario y una jaula de hierro básicamente evidenciando como no puede haber un sentido unitario global para la humanidad en un sentido así intensivo de este lado de la historia mientras que sí lo hubo acá en Grecia entonces sigue siendo Grecia un modelo reitero de cultura unitaria cohesiva e integrada con el cosmos a la fecha eso sigue siendo algo que contrasta completamente con nuestro presente y de nuevo la otra idea histórica bueno qué relación digamos así directa estrecha tiene nuestro mundo con el griego a lo mejor agregando apuntes concretos en el mundo moderno seguimos teniendo algo así como poesía formas literarias tal vez muy en concreto drama o formas dramáticas ¿no? de expresión literaria dice Lucas bueno tenemos una relación nosotros a nivel de estas formas artísticas con el mundo griego dice Lucas definitivamente no la forma épica por ejemplo para dar un ejemplo concreto en Grecia dice Lucas es una forma que da cuenta como en Homero de cohesión social a nivel de cómo un pueblo trabaja en relación a un solo fin y no hay miembro digamos de este pueblo que esté desacoplado ¿no? a pesar de todas las diferencias Odiseo Agamenón etcétera todos estos griegos trabajan por el fin de ganar la guerra de Troya acompañados por dioses esta es otra idea también interesante del texto de diferencia del mundo moderno con respecto al mundo antiguo acá había dioses mientras que acá los dioses ya nos han abandonado eso también se refleja en el universo de las formas literarias ¿no? descomposición social y desaparición de los dioses nos da como resultado Cervantes Balzac Dostoyevsky ¿no? cohesión social y dioses acompañando al ser humano nos da como resultado la ilíada la odisea que en pocas palabras ¿no? no hay relación directa estrecha mundo antiguo mundo moderno es más bien una cesura total ya no hay cohesión social y han desaparecido los dioses eso hace cambiar el carácter digamos cualitativo de la literatura moderna ok continúo página 301 una idea va así un poco acá ya entrando en materia del contrasto literatura antigua literatura moderna no tratan de lo mismo es diferente el sentido de la épica antigua de la épica moderna que se le podría dar el mote de novela por ejemplo un punto interesante ¿no? la forma literaria para dar cuenta de cómo funciona un conjunto social en su totalidad es por excelencia el epos se puede decir la ilíada es un epos porque solamente da cuenta de toda una totalidad social y bueno y no se da la novela por ejemplo también como que el correlato histórico del epos pensando que en el quijote o en el imaginario de balságuido estoy y es que también se trata de retratar una cierta totalidad social como para pensar de nuevo la novela como la sí como la correlación moderna del epos antiguo bueno sí al final de cuentas la novela es una forma de retrato de una totalidad social pero dice Lucas no tiene el mismo sentido este retrato de totalidad social acá que acá porque la totalidad acá no se puede retratar de manera cohesiva unitaria sino solo fragmentaria y descarnada en ese sentido para Lucas el sentido de la épica no es el mismo de la épica antigua no es el mismo de la novela moderna el sentido de la épica moderna reitero es básicamente un mundo de cultura sociopolítica unitaria en integración con el cosmos por eso la idea de los dioses como algo importante acá no es lo mismo la cultura moderna tiene otro sentido aquí el trabajo épico más bien acá se trataría de mostrar descomposición ruptura y ausencia de sentido para la vida humana en el mundo para llegar a eso igual 301 dice Lukács el deber es para igual hablando del griego todavía cuestión meramente pedagógica expresión del estar aún en camino de la patria y no expresa todavía la relación única e ineliminable con la sustancia y en el hombre mismo no hay contradicción alguna al salto está manchado por la lejanía de la sustancia en que se encuentra la materia ha de hacerse puro en la proximidad sustancial de un inmaterial ascenso hay ante él un camino largo pero ningún abismo ante él hablando del personaje griego de la épica incluso tal vez también de la forma dramática para dar ejemplos concretos del drama un orestes un agamenón tienen que incurrir en actos éticamente horribles agamenón tiene que sacrificar a su hija ifigenia para poder ganar la guerra de troya después orestes justo por lo que ocurre después de la guerra de troya tiene que asesinar a su madre precisamente para vengar el asesinato de su padre agamenón es decir son ideas acá bastante feas y descarga decir de bueno el sacrificio del hijo o de la madre pero nuevo acá este deber está legitimado socialmente para ponerlo en términos sencillos la colectividad griega que quiere ganar la guerra de troya o mantenerse unitaria como colectividad griega requiere estos sacrificios la polis griega vería aprobatoriamente en una u otra medida este tipo de instancias sacrificiales en el caso del matricidio incluso se llega a un consenso democrático interviene la diosa de nea pero al final de cuentas se le reintegra de una u otra manera a estas acciones algo si se quiere así descarnadas dentro de cierta funcionalidad o integración social no hay problema por así decirlo para estos héroes trágicos en relación a lo que quiere la polis el deber no tiene acá un punto digamos infranqueable de no poderse acoplar a la totalidad social o cósmica hay reconciliación en todo caso de estos héroes trágicos con la polis y con el mundo eso en cuanto a imaginario griego que no es lo mismo en la modernidad acá sí hay un abismo infranqueable entre el deber y su realización pensando por ejemplo en el Quijote en personajes de Shakespeare de Schiller por donde se rasca acá no es digamos así de directo el paso digamos del deber y la realización o de la integración de mi deber ético con la comunidad política de hecho casi de este lado se podría decir a la hora de cumplir un deber por así decirlo moral o ético entro en choque con el mundo y el hijo o el mundo o el deber no se pueden tener los dos por este lado tendremos más bien desacoplamiento si se quiere así de las acciones de los individuos trágicos si se quiere en este caso en relación al mundo o si hablamos a nivel de epos de este lado no hay patria a la cual pueda llegar un personaje como el Quijote Rascónico Rastignac etcétera etcétera mientras que de este lado si hablamos de Pican está por ejemplo Odiseo 20 años para llegar a Ítaca son un montón ahí de peripezas hay también ahí un montón de dolor y muerte pero reitero hay una patria a la cual puede y va a llegar efectivamente Odiseo después de todas las peripecias como que de este lado no hay ruptura hombre sociedad mundo mientras que de este lado pues sí lo hay es lo que comentaría en relación a este fragmento acá no hay abismos infranqueables incluso los orestes se vuelven a integrar en su comunidad política más bien de este lado hay abismo infranqueable deber ético realización subjetiva en un humano frente a la sociedad y frente al mundo por eso de nuevo acá la idea de fragmento y de ruptura social y no solo eso sino como algo a final de cuentas infranqueable el griego tenía una patria para su acción ética mientras que el hombre moderno no la tiene está de nuevo como que solo a ciegas en el mundo muy hacia la Kafka por cierto invitar también entre otras cosas a actualizar el texto de Lucas en relación a imaginario literario posterior en general pienso que mucho de Kafka podría iluminarse interesantemente a partir de este texto o el existencialismo en general Diego en otras ocasiones ha dado aplicaciones en relación a Camus me parece también una propuesta fructífera leer a Camus leer a Kafka desde el joven Lukács seguro resulta algo reitero interesante ahí invitadísimos hacer ese ejercicio ok continuo igual así en el hilo de las citas que tengo si hay alguna inquietud a lo que quieran comentar adelante página 301 un poco más abajo dice Lukács el círculo en el cual viven metafísicamente los griegos es más pequeño que el nuestro por eso no podemos nunca introducirnos vivos en él o por mejor decir está para nosotros roto y abierto el círculo cuyo ser razón constituye la esencia trascendental de su vida como decía en términos sencillos mundo griego digamos el pequeño nivel de dominio científico y técnico del mundo pero por eso puede ser un mundo cohesivo de cultura unitaria si acá tenemos cada vez más dominio técnico y científico del mundo está el campo abierto si se quiere hacia toda la suma de nuevas ideas científicas y técnicas de aquí acá sí pero de nuevo el resultado me parece válido hasta la fecha sí sabemos un montón digamos de los procesos fotosintéticos de los seres vivos etcétera pero a nivel existencial todavía la pregunta eso iremos con el joven Lucas sí mucha ciencia y técnica de hecho más acá que acá pero somos felices a nivel individual a nivel social a nivel humanidad en general a la fecha y menos en el mundo de pandemia no parece ser el caso supongo lo que estaba pensando acá Lucas de nuevo mucha ciencia mucha técnica mucha industria mucha riqueza etcétera pero quién está feliz o puede ser sustantivamente el ser humano feliz en medio de tanta ciencia y técnica acá Lucas dice no se ha cerrado también agregando esa idea pues ese mundo de cultura unitaria y de armonía cósmica sin que se pueda recuperar ese destino unitario de hecho bueno agrego página 302 dice Lucas nuestro mundo se ha hecho infinitamente grande y en cada ángulo más rico de regalos y peligros que el griego pero esa riqueza levanta el sentido portador y positivo de su vida la totalidad pues totalidad como prios configurador de todo fenómeno individual significa que puede ser perfecto y consumado algo concluso y cerrado perfecto porque todo aparece en ello nada está excluido y nada remite a una exterioridad superior consumado porque todo en ello madura hacia la propia perfección y al alcanzarse a sí mismo se somete al vínculo la totalidad del ser no es posible más que donde todo es ya homogéneo antes de que sea abrazado por las formas interesante este fragmento yo pondría este comentario en la sociedad griega digamos acá en su materialidad social en este modelo puede estar medio idealizado eso siempre lo apunto pero seamos un poco condescendientes con Lucas consideramos que hay una cierta totalidad social en Grecia por lo menos para los ciudadanos no hablemos de los esclavos porque ahí sí se nos cae el argumento por eso lo de romanticismo acá bueno ok a nivel aunque sea ciudadanos si hay una cierta integración mental colectiva en Grecia reitero a nivel material social están los griegos ya unificados por ideas lenguaje dioses comunes esto se refleja dice Lucas en un universo de formas literarias que a su vez también es de alguna manera cerrado perfecto y cohesivo decir de bueno la épica y en general las formas artísticas griegas nos dan a la fecha como que este sabor de plenitud de acabamiento demostración muy bella de una totalidad social bien integrada bueno en el arte de Homero en la poesía de Homero se presenta este cuadro homogéneo y unitario de la sociedad griega por el hecho dice Lucas de que ya en la sociedad a nivel material se daba una integración entre lo que piensan y lo que hacen los sujetos no se les es atractiva esta correlación la reitero en esos términos en lo material sociedad cohesiva y unitaria permite en el universo de las formas poéticas literarias también mostrar cohesión y unicidad los griegos en la ilíada todos apuntando hacia un fin común retratando reflejando esto dirá Lucas como a nivel histórico y social pues si había una sociedad griega que de alguna manera en la materialidad digamos ya de cómo viven ahí en Atenas etcétera ya están cohesionados y eso da como resultado lo siguiente no puede haber digamos integración y si se quiere así acabamiento total en las formas artísticas si no hay una sociedad a nivel histórico que ya a su vez está cohesiva armonizada feliz etcétera arte cohesivo feliz como resultado de una sociedad cohesiva y feliz algo así que eso precisamente no lo podemos aplicar en el mundo moderno sobre la pregunta por ejemplo y por qué entonces el imaginario dostoyevskiano valsakiano etcétera es como que tan egoísta descarnado brutal etcétera es decir como que de los hermanos Karamazov de Papagorio no sacaríamos precisamente un cuadro homogéneo de subjetividades que todas apuntan al mismo fin sino más bien de hecho un cuadro en el cual subjetividad con subjetividad no se comunica no se entiende entra en fricción incluso en brutalidad tremenda descomposición social lojerían eso de lo que nos habla la forma literaria de valsak sola dostoyevsky que dice Lucas bueno esto es lo que se esperaría justamente si la literatura emerge no de un suelo armónico integrado que apunta hacia mismos fines sino más bien hacia un suelo social en el cual hay fractura fragmento descomposición brutalidad básicamente ¿no? una cultura que está de este lado rota y fragmentaria que por lo mismo no puede en el universo literario dar cuenta o reflejarse en formas cohesivas unitarias y plenas de sentido para el humano viviendo en esa forma literaria siendo sociedad rota y fragmentada en el nivel material social nos debe dar como resultado necesario formas literarias igualmente rotas y fragmentarias las formas dice el look es muy interesante la fecha ¿no? no pueden abrazar una materia social para generar unicidad y diarios comunes etcétera en el arte sino está esto ya en la materia social materia social unificada arte precisamente de plenitud y de unicidad acá sociedad rota y fragmentaria da cuenta o le superviene un imaginario literario artístico igualmente roto son ecuaciones ahí bastante precisas las que traza Lukács a nivel histórico y a nivel literario alguna pregunta o comentario acá porque yo diría hasta acá digamos si le tomamos la palabra a Lukács no podríamos digamos acusar a Dostoyevsky de hacer un mal trabajo literario por ejemplo de que a Dostoyevsky le haya faltado acoplar a sus personajes más en la sociedad por ejemplo que Raskolnikov no sea un estudiante fracasado traumado que está encerrado todo el día sin salir de su casa del sillón estando ahí todo apachurrado que un montón hay traumas mentales por cierto me parece bueno y no podemos llevar a Raskolnikov que se yo a que acabe su carrera a que ejerza que se yo de abogados su amigo Raskolnikov es básicamente lo que le pide Raskolnikov encuentra trabajo cásate pues ya vive así pues un poco menos amargado de lo que haces cada día si vivía muy kafkiano Raskolnikov podríamos decir a Dostoyevsky pues te faltó acoplar a tus personajes más a la sociedad lo mismo al hombre del subsuelo lo mismo a Leosha etcétera etcétera con lo que diríamos no de hecho en realidad sería una muy buena opción literaria de parte de Dostoyevsky decir de bueno si Raskolnikov y compañía no se integran en la sociedad es porque no se puede a final de cuentas integrarse en la sociedad será algo así como renunciar a la propia alma del segundo apartado del texto vamos a sacar esas ideas del alma de Mónica y del alma de ella precisamente como almas es decir subjetividades que no se pueden acoplar armónicamente con el mundo yo haría esa respuesta no es un mal trabajo literario de parte de Dostoyevsky por el hecho de que no se puede integrar a Raskolnikov a Liosha en el mundo sin hacerlos perder su alma para ser ellos tienen que estar de hecho desconectados de la totalidad social si no se convertirían ellos también vienen fantasmas bueno todo eso con el joven Lukács el viejo Lukács no va a argumentar sobre Dostoyevsky en ese sentido pero eso lo dejo para después incluso ya para el final del abordaje del joven Lukács ok preguntas comentarios voy revisando el tiempo para que no haya problemas con la agenda de trabajo página 304 continúa todavía con citas dice Lukács así pero el sabio es el último tipo humano y su mundo es la última configuración paradigmática de la vida que le fue dada al espíritu griego ya lo había comentado un poco sobre la idea de la filosofía como actividad de ruptura la filosofía llega al mundo cuando una sociedad ya no funciona se empieza a fragmentar es decir muy a la manera en que Nietzsche precisamente también el joven Nietzsche argumenta sobre la figura de Sócrates y Platón dice bueno eran sabios pero con eso precisamente iniciaba una cultura apolínea que ha extirpado lo dianisíaco de su seno y hay otra narrativa precisamente a partir de Nietzsche sobre el mundo griego supongo que acá hay una coincidencia tangencial joven Nietzsche joven Lukács y Hegel por cierto que marcaran de siempre precisamente el sabio Sócrates Platón llegan a la sociedad griega con esta sociedad griega ya no es tan unificada y cohesiva y feliz como lo era la sociedad griega de la época de Troya de los reyes como Agamemnon etcétera algo precisamente de esa unidad cultural ya se ve como perdida desde que llega la filosofía al mundo con estos Sócrates y Platón entonces hay una coincidencia tangencial lo siguiente está bien interesante voy a leer en el siguiente párrafo igual 304 dice Lukács una insania ciertamente para los griegos el cielo estrellado de Kant no brilla ya más que en la oscura noche del conocimiento puro y no alumbra ya los senderos de los caminantes solitarios que en el nuevo mundo ser hombre quiere decir ser solitario encontramos ya reitero apuntes de Lukács de cómo se va a juzgar de nuevo el mundo moderno a nivel social material y de nuevo en su reflejo literario en las formas en este caso literarias fuertemente novelísticas página 305 ya colocando este apunte los griegos tuvieron a Homero tuvieron una épica que como épica da cuenta de una totalidad social que existía en el terreno material y que es reflejado por el trabajo literario de Homero eso acá los griegos tuvieron a Homero siempre va a ser pregunta para Lukács y los modernos a quien tenemos podrá ser el caso que tengamos nosotros a un posible Homero que esté retratando una totalidad social de manera cohesiva e integral y no lo reconocemos de nuevo en general ya todos los apuntes están puestos como para un no o sea de hecho casi decir o sea no es por falta de talento literario que los modernos no tenemos a un Homero que si los modernos tuvieramos a un Homero tendríamos que tener precisamente algún tipo de forma épica análoga a la Ilíada o la Odisea que dan cuenta de eso de integración social hombres que caminan unos a otros codo con codo y que buscan lo mismo se comunican se entienden esa sería la equivalencia del nuevo Homero un Homero en el presente entonces bueno acá retorno un pequeño experimento mental o sea será que a los modernos les falta talento literario como para llegar a escribir como Homero o será que todavía no ha llegado en 1914 el nuevo Homero que tal vez llegará en 1950 el 2000 etcétera el análisis de Lukács a nivel de prognóstico si se quiere cultural literario es todo lo pesimista y trágico que quieran en última instancia la idea va a ser no es falta de talento no es que falte que nazca el nuevo Homero es que no puede haber precisamente forma análoga a la épica de Homero que dé cuenta de una sociedad que a nivel material ya no es como la de Homero es una razón digamos ontológica existencial e histórica la que sentencia la imposibilidad del nuevo Homero no puede haber acá para el joven Lukács una nueva forma artística integral y homogénea como el epos de los griegos en ese sentido la idea sería epos Homero acá en este caso sería más bien novela por lo mismo Cervantes Tostoyevsky quienes darían cuenta de cómo funciona una totalidad social ahora en la historia pero como la totalidad social acá está rota y descarnada eso se refleja en el universo de las formas igualmente en personajes y acciones rotas fragmentarias solitarias descarnadas etcétera reitero es razón ontológica existencial histórica la que sentencia que acá no puede existir un nuevo Homero casi la tesis de Lukács nuestro equivalente de Homero es Dostoyevsky y por supuesto que Dostoyevsky no expone ningún tipo de totalidad social integrada y cohesiva literal todo lo contrario en general de eso trata el texto o sobre todo la primera parte de teoría de la novela la segunda trata sobre tipos específicos de la literatura moderna sobre todo va a quedar ya claro que se trata de tipos novelísticos los antiguos tuvieron epos los modernos tenemos novelas acá hay también una traslación de significado en torno al epos y en torno a la novela bueno ahí intenté resumir de la mejor manera posible como de qué trata todo el texto sobre todo en su primera parte si acá hay algo igual que no quede claro o lo que quieran detallar ejemplificar adelante continuo igual haciendo el desarrollo argumentativo que tengo página 300 sí adelante muy superficial entonces para para Lukács la historia es como súper esencial porque en función del cambio que existe entre las sociedades es como podemos encontrar como a este Homero en cada en cada espacio pero al no estar en la misma sociedad encontrar algo similar es imposible por la similitud o no similitud que existe en la sociedad exacto Homero igual si Homero estuviera en nuestra sociedad no se encontraría como cómodo porque los parámetros que existen son totalmente distintos a los que él conoce claro sí sí completamente de acuerdo compañera lo retomo así tal cual como lo expresaste el mundo digamos social material de Homero acá ha cambiado y esto se refleja en las formas artísticas y en este caso literarias lo cual da una traslación de sentido en torno si se quiere así al arte griego en general con respecto al arte moderno y claro se agregaría tal vez esa idea decir de bueno qué pasaría con Homero viviendo entre nosotros los modernos pues claro que no no se encontraría en un suelo patrio tal vez vería precisamente así como un mundo de relaciones humanas individualizadas descarnadas que a nadie le interesa digamos como tener un centro político en el ágora o un centro ideario en todo el panteón de dioses griegos es decir una sociedad dominada por la ciencia la técnica en gran medida atea aunque no sea de confesión pero sí en la práctica es decir descomposición social brutal algo completamente ajeno para un griego precisamente no se sentiría en casa precisamente por lo amplio del dominio técnico nosotros tampoco podemos ir a Grecia llegamos de regreso así como que en máquina del tiempo pues de nuevo por la ciencia la técnica y también un montón de inquietudes individualistas que nosotros ya tenemos arraigadísimas precisamente por nuestra raíz histórica como decías y que claro o sea bajamos como egoístas a Grecia y pues no no cuadramos sobre todo en la Grecia clásica entonces sí me quedo con esto el factor histórico en el análisis literario para Lukács es fundamental encontramos diferentes sentidos para el arte a lo largo de la historia sí muy bien sí sí adelante y entonces ese es como el factor central de estudio o sea se puede estudiar como desde otros desde otros lados pero el central siempre tiene que ser la historia o sea por ejemplo la única manera de estudiar la literatura griega sería a través de lo histórico ok para el joven Lukács sí o sobre todo para el Lukács perdón de teoría de la novela en específico ¿no? cómo estudiar el arte por lo mismo la literatura sí en efecto historizando o sea vamos a hablar de tragedia ok hay que hablar de tragedia griega y de tragedia moderna no hablan de lo mismo sí es decir metodológicamente acá estamos con Hegel vamos a estudiar al arte ok hay que historizar nuestro material de trabajo y contextualizarlo hay que ver cómo era el mundo social en el cual escribió un Homero un Shakespeare etcétera ¿no? entonces bueno sí literal eso es legado historicista de Hegel hacia el joven Lukács agregaría tal vez nada más el viejo Lukács a pesar de que ella está enunciando analizando desde el marxismo no renuncia porque tampoco renuncia a Hegel precisamente a este enfoque histórico sólo que con el viejo Lukács se tratará de buscar luchas de clases de procesos revolucionarios como contenido de lo que habla la literatura esa herramienta lucha de clases explotación socialismo etcétera todavía no la encontramos en este texto porque Lukács no se ha convertido al marxismo con los documentos al marxismo te dice bueno hay que examinar el arte históricamente sí como el joven Lukács pero te dice el viejo Lukács bueno pero examínalo con un ojo de clases examínalo con el concepto de socialismo eso ya será otra historia pero acá no acá es básicamente estudiar el arte sí a nivel histórico buscando retratos de cómo funciona una sociedad tal vez agregando esta pregunta que con Lukács se puede formular y tal vez con con Hegel no tanto habría que trabajarlo más bueno qué tanta digamos integridad existencial tiene el individuo aquí acá en la sociedad o en el arte tiene sentido su vida para el mundo para ponerlo muy simple la vida para el hombre tiene sentido acá tal vez por la vigencia del cristianismo todavía acá es lo que voy a leer a continuación pero acá ya no decir de bueno si algo evidencia a nivel existencial acá la literatura es que el humano ya no tiene patria para él en el mundo se siente solo y esto es una situación irremediable es decir invitación del joven Lukács a estudiar la literatura en clave existencial de nuevo eso sí me parecería tal vez un aporte de él y que no está esto tan trabajado por Hegel ok si hay alguna otra pregunta comentario adelante pienso eso sí igual tengan en cuenta compañeros que tienen curso ahorita las dos para reponer algo de tiempo de lo que nos tardamos pues pienso seguirme tal vez dos cinco dos diez tal vez sobre todo por preguntas finales ¿no? entonces bueno no hay problema si tienen que retirar antes de que acabe la sesión después pueden revisar el video en YouTube en el canal ahí que ya está en el grupo de Facebook voy a continuar entonces otra cita trescientos cinco esto todavía no se ha mencionado ¿no? totalidad digamos social y artística en el mundo griego eso ya lo trabajamos lo que hay que es lo mismo pero para el universo cristiano la vigencia de Dios en el mundo material y a nivel artístico da cuenta todavía de esta posibilidad de sentido para el mundo después ya con la ausencia incluso del Dios cristiano eso se pierde de manera definitiva bueno trescientos cinco ¿no? como el cristianismo salva montáneamente la totalidad social y luego estética para perderla definitivamente dice así se hizo la iglesia nueva polis y la paradójica vinculación del alma perdida en pecado insalvable con la salvación absurda pero segura se convirtió en una luz casi platónica del cielo sobre la realidad terrestre y este salto produjo las escaleras de las jerarquías terrenales y celestiales el mundo se vuelve a ser redondo dominable con la mirada totalidad con Giotto y Dante Wolfram y Pisano Tomás y Francisco en una sola palabra de mi parte de nuevo por este lado de la historia nueva redondez en el mundo material y en las formas artísticas literarias por la vigencia de la cosmovisión cristiana que de alguna manera el dios cristiano le da unidad al mundo social y al mundo artístico eso hablando precisamente sobre este tipo de arte de este lado de la historia por ahí del renacimiento luego podrá venir una pregunta muy específica ¿qué pasaría si desaparece el dios cristiano del mundo material y por lo mismo del universo literario? ¿sería posible mostrar una totalidad social íntegra de una u otra manera en el arte? en general ya Lukács no precisamente la vigencia de ese dios cristiano daba cuenta de una posible nueva totalidad social y estética quita ese motivo presencia de los cristianos en el mundo y esa totalidad se te va a perder tanto en el mundo material como en el mundo artístico invitaría por ejemplo de una vez a pensar en la figura del Quijote ya como una figura de transición desde este universo cristiano al mundo moderno para ponerlo en términos muy simplones ¿por qué fracasa? y dice Lukács tiene que fracasar necesariamente el Quijote en sus acciones justicieras en el mundo como no fracasan curiosamente los personajes antiguos en una sola palabra personaje antiguo incluso personaje acá cristiano es acompañado por dioses o por dios si el Quijote ya no tiene este acompañamiento de dios precisamente si algo así como la voz de dios ha desaparecido del mundo pues el Quijote ya no puede triunfar tiene que fracasar chocar con el mundo hasta que él perezca solo puede haber precisamente realización de una tarea individual colectiva con el acompañamiento de dioses y con integración social acá ya no hay dioses y no hay integración social alguien como el Quijote a pesar de buen cristiano o justiciero buen corazón todo lo que quieran no puede realizar ese fin justo en el mundo le falta totalidad social integrada y le falta la ayuda de dioses poderosos espero que haya resultado alguna conjunción interesante o que se acompañe acá al argumento lucaxiano de mi parte una cita en la 306 igual los invito aquí a participar preguntar ya casi sobre lo último buen par de citas eso sí del capítulo 2 primero 306 las fuentes cuyas aguas disociaron la vieja unidad se han agostado por cierto pero los lechos desesperadamente secos han fracturado para siempre el rostro del mundo toda resurrección del herenismo es ya solo una hipóstasis más o menos consciente de la estética en metafísica única una violentación y voluntad destructiva de todo lo que se encuentre fuera del ámbito del arte un intento de olvidar que el arte no es más que una esfera entre muchas la cual tiene como su presupuesto de su existencia y de su ser consciente la descomposición y la insuficiencia del mundo muy buen preámbulo precisamente para el siguiente capítulo que si ya tiene justamente materiales detallados sobre cómo justamente de este lado de la historia y si ya aterrizando en concreto no se puede dar cuenta de esa totalidad de integración social de la cual si nos da cuenta el arte griego o incluso el arte cristiano el arte de aquí a acá nunca podrá para Lucas volver a ser cohesivo homogéneo incluso pues en ese sentido así pleno de sentido para todos precisamente los miembros que estuvieran en contacto con él en un cuerpo social curiosamente también está esta idea acá Homero le habla a todos los griegos esta idea la comento un poco resumida porque a lo mejor ya no me da tiempo de citar todo lo que viene a continuación pero en el fenómeno de la recepción del arte yo diría que Lucas también encuentra diferencias interesantes acá Homero le habla a toda la polis de hecho toda la polis comparte el imaginario estético los dioses de los que se habla de Homero y del Rapsoda llevándolo a un acto vivo en comunidad acá todos entienden todos pueden entrar en acceso a Homero a lo que el poeta Rapsoda narra hay un ideario común en una comunidad política en la cual se dan estos actos artísticos pregunta acá habrá precisamente este público homogéneo al cual se le pueda llevar un Balzac de Dostoyevsky algo así como en la vía pública donde enuncia el Rapsoda de manera que de aquello de lo que habla el poeta Balzac Dostoyevsky se ha compartido se ha entendido por cualquiera que lo escuche en la plaza pública seguramente no acá de nuevo Homero le habla a todos los griegos casi acá pregunta a quien le habla Dostoyevsky le hablará de verdad a todos los rusos lo mismo Balzac la misma función del arte parece que sea deslocado desde este lado ya no funciona como un ideario integrativo de toda la comunidad Lucas lo tiene claro y además yo diría que también agrega este comentario de precisamente no encuentras ese imaginario estético común de este lado de la historia que si lo tenías acá con Homero pues justamente porque la totalidad social acá se ha diversificado fragmentado de una manera monumental que ya no puede haber algo así como una voz estética literaria poética única que agrupe lo que piensan lo que quieren todos los seres humanos cada ser humano casi está encerrado en su mundo de este lado eso da como resultado que no puede haber un artista popular que le hable a todos el artista como que con su público pequeño más bien mientras que acá el artista si le decimos así le habla a toda la comunidad y toda la comunidad lo entiende y se agrupa más precisamente a partir del poeta no puede haber esa función social del arte de integración ya de este lado de la historia la sociedad misma en su materialidad sea descompuesto y fragmentada ok preguntas comentarios ahorita un par de aplicaciones de este motivo un poco más específicas dos o tres citas más entonces de la página 310 yo diría este es un motivo digamos formal incluso estilístico que encuentra precisamente diferentes significaciones y usos de este lado de la historia y de este lado me refiero en concreto al tema de el coro cuál es la función del coro en la tragedia griega cuál es la función del coro en la tragedia moderna si es que hay coro incluso esa sería la cuestión por un lado y por otro también pensar qué tipo de sociedad da cuenta de un coro como el de la tragedia griega por este lado de la historia y de este lado qué tipo de sociedad da cuenta precisamente de formas dramáticas en las cuales el coro tiende a desaparecer o incluso ya ha desaparecido completamente leo de la 310 el fragmento este de lo más concreto que encuentro en el texto dice Lucas el coro es capaz de hacer resonar con anchas palabras el sentido lírico de todo el drama y puede unir en sí mismo sin por ello descomponerse la baja voz de la razón de la criatura necesitada de refutación con la alta supraracionalidad del destino el coro y el corifeo han nacido en la tragedia griega del mismo fundamento esencial se son homogéneos y pueden por ello mismo satisfacer funciones completamente diferenciadas sin destruir la estructura para ponerlo en términos sencillos y que en esto seguro que tiene gran arraigo Lukács en la estética de Hegel porque el argumento es básicamente así en Hegel la función del coro en la tragedia griega es la de dar cuenta de la voz del pueblo de la voz del pueblo como que en esos aspectos no lo animal básicamente a lo cual estamos sujetos todos alimentación pasiones carnales etcétera y las ideas si se quiere así de la razón que nos llevan a obedecer las leyes a seguir digamos los mandatos del general en el ejército en la batalla etcétera es decir de alguna manera para Hegel y acá Lukács lo siguen el coro pero de nuevo acá en la tragedia griega da cuenta en general lo que pensaría toda la gente toda la comunidad viendo lo que le ocurre a Aquiles a Gamenón a Orestes etcétera es algo así reitero el coro como la encarnación de la voz popular junto con todo lo contradictorio que esto implica no equilibrar la pasión animal con la necesidad política de vivir en comunidad a todos nos toca vivir esto el personaje trágico lo encarna a lo mejor de manera muy intensiva pero todos sentimos esa es la idea lo que siente el personaje trágico nos ponemos en su lugar y eso es lo que genera la catarsis a la manera aristotélica en una sola palabra acá es posible una instancia literaria tal como el coro que dé cuenta en una voz popular homogénea y común pregunta acá ¿podrá haber precisamente coro? ¿cómo reflejo de lo que piensa la sociedad como que en su conjunto de manera unitaria? en general la punta iría a no acá hay una sociedad unitaria que puede tener una voz común por eso hay coro acá no hay sociedad unitaria que quiera piense lo mismo cada quien se va descomponiendo como que en su propia esfera monada en su propio acá terruño así como que subjetivo que da cuenta justamente que no puede haber una única voz popular como para poner un coro en tu tragedia y que el coro juzgue al personaje como juzgaría toda la sociedad en general si no como ya no hay lo pongo así unidad en la totalidad social acá sino que más bien hay fragmento ruptura ya no puede haber coro o el coro básicamente tiende a desaparecer en el drama moderno siendo esto explicado por Hegel y el joven Lukács por el hecho de que como acá ya no hay sociedad homogénea ya no puede haber coro un único coro no podría dar cuenta de lo que pensamos todos casi cada más bien cada quien juzgaría de manera propia a Hamlet a Lear a Cordelia etcétera etcétera ya no puede haber en ese sentido coro en el drama moderno o en general tiende a desaparecer más aspectos formales y técnicos alrededor pero lo dejo en esto ya también casi para ir cerrando alguna pregunta o comentario compañeros sobre lo que llevamos en la sesión de hoy yo tengo dos preguntas sí sí la primera esta idea del arte fragmentario me hace pensar en la antropología filosófica de Cacile ok en esta idea de que el hombre rompe con el mito con este ambiente mágico que lo rodea que lo une a la naturaleza que le permite pronunciar palabras mágicas para su propia protección es esa idea se viene a romper cuando el hombre se da cuenta de que esas palabras mágicas no funcionan y es cuando un caciler nace el arte como como una idea como una intención como una intención de de recuperar todo este ambiente mágico pero al mismo tiempo con con la sabiduría de que pues eso ya no va a ser posible entonces me pregunto si si Dukaj ubica algún momento semejante al momento que ubica casiera la palabra mágica no funciona para esta ruptura del hombre con la naturaleza ok y mi segunda pregunta sería sobre el concepto de creación creación artística como facultad como capacidad artística Luka habla algo a ese respecto la capacidad artística de creación es diferente para el hombre que está en comunión con la naturaleza que para el hombre que ya no lo está esas son mis dos preguntas ok de la primera ya tengo un comentario elaborado como para compartir de la segunda no sé si la puedes volver a formular o si la puedes igual volver a plantear está un poco más complejo claro la capacidad artística de creación como facultad del artista me pregunto si si esta capacidad se desarrolla de manera diferente en épocas distintas o acaso es la misma para todos pero en épocas distintas pues simplemente se objetiviza de otras maneras ok si ya me quedó más claro compañero muchas gracias ahorita por la reformulación voy a la segunda yo diría capacidad artística si rascamos un cierto concepto así en el joven Lucas tal vez nos lleva a este entendido creación de formas es decir que hace un homero que hace un Dostoyevsky crear formas poéticas literarias usar la palabra para la imaginación etcétera eso por un lado pero por otro para dar cuenta de cómo funciona una determinada sociedad es decir creación de formas como motivo general para el arte ¿no? a lo largo de toda la historia sí por decirle bueno cómo son las formas que puede crear un homero con una sociedad homogénea y cómo son las formas que puede crear Dostoyevsky con una sociedad rota y fragmentaria yo diría que esa sería la pregunta fundamental alrededor de la capacidad artística ¿no? ¿qué hace el artista? crea formas que reflejan de cómo funciona su sociedad si esto obtiene en efecto diferente matiz o capacidad de trabajo dependiendo de dónde estemos en la historia universal las formas a las que pueda llegar en trabajo creativo el artista van a depender para el joven Lucas de cómo funciona la sociedad en la cual está trabajando el artista creo que se podría poner así y es bastante interesante decir bueno el artista en este sentido no tiene libertad absoluta para hacer lo que quiera está en este modelo del joven Lucas limitado por cómo funciona la sociedad en la cual crece es decir si alguien quisiera por ejemplo un en este lado para Rusia o México hacer una novela una forma épica que fuera algo análogo a la épica de Homero todos los mexicanos buscando algo igual lo mismo los rusos no se lo cree este joven Lucas es decir como ya no existe este ideario común a nivel social en nuestra sociedad moderna ya no puede haber un Homero la creación de formas del artista en este sentido está limitada por la historia y la sociedad lo pondría en esos términos eso nos son bastante interesantes de lo segundo entonces esa capacidad artística depende básicamente del momento histórico y del contexto y no tanto que a través del tiempo se vaya modificando en una sola persona ya veo la capacidad ajá ajá sí claro sí de hecho sí en general de acuerdo es como si siempre hubiera digamos en este joven Lucas la capacidad humana de crear formas es decir de devenir artista y que el tipo de formas que haga el artista pues va a depender de dónde surge y en qué momento de la historia está pero sí sería algo como una digamos capacidad homogénea o latente a lo largo de toda la historia universal crear formas solo que van a ser diferentes de nuevo dependiendo de cómo sea el lugar donde vive el artista ¿no? que eso tiene que ver igual con una secuencia histórica muy bien muchas gracias compañeros de lo primero sencillamente diría se trata de pensar también el arte en relación a un proceso de secularización cultural o sea no voy a irme fui a una idea mínima pero esto me parecería fructífera porque la idea sería leer con Weber precisamente la historia del arte que hay acá que no hay acá dioses la vigencia de lo mágico la creencia en el poder de fetiche de la imagen etcétera ¿no? eso claro obviamente por razones históricas sociales económicas acá ya va desapareciendo más bien la ciencia y la técnica dan ese dominio que antes cosechaba la magia y la religión es lo que agregaría en ese sentido ¿no? ver el arte también como parte de un proceso de secularización cultural va a ser diferente en ese sentido no es lo más sencillo el arte producto de una sociedad que cree en dioses con respecto a una sociedad que ya no cree en ellos aunque no lo digan pues ya más bien acá el dios es el dinero o es el mar el capital y así pero no no puede ser el arte igual a lo largo del tiempo va cambiando conforme va cambiando la materialidad de la cultura humana muy interesante entonces a ese respecto es más importante pensar la cuestión de la religión que 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 el evento capitalista es decir el surgimiento del capitalismo porque antes me parecía que ese punto de inflexión o de ruptura podría ser precisamente el auge del capitalismo no sé usted qué piensa decir al respecto ok esto en relación a el joven Lukács un poco sobre la inquietud de qué será determinante en relación a un Dostoyevsky por un lado o el avance de la historia del capitalismo o por otro lado la desaparición de los dioses del mundo va por ahí la pregunta ok muy interesante yo me terminaré de decir en un sentido muy general los dos o sea o por lo menos en este texto están trabajadas las dos ideas como la sociedad de acá piensa y trabaja en un modo distinto a como lo hace acá y al final de cuentas también en el aspecto si se quiere cosmovisión idearios acá definitivamente ya no está presente lo divino como estaba presente en este horizonte histórico la misma si se quiere decir idea de Dios acá está siendo criticada cuestionada acá eso no no se da están los dioses por todos lados nadie duda que el mundo está vivo sobre todo en Grecia y acá ok entonces tienes a una yosha tienes al príncipe Mish tienes alguno que otro personaje muy cristiano muy creyente de verdad pero son mínimos y están aislados y son impotentes además para evitar la barbarie que ocurre alrededor por donde le rasque desde este lado han desaparecido los dioses y ha aumentado precisamente el dominio científico técnico y capitalista de la cultura sobre la naturaleza los dos motivos desaparición de los dioses y aumento del capitalismo dan como resultado Dostoyevsky siento que el texto nos da alcance para esto a pesar de que falte alguna que otra idea precisamente material económica sobre cómo funciona el capitalismo pero esforzándose hermenógicamente yo creo que sí lo metemos la idea de ausencia de los dioses sí está es mucho Max Weber aquí por cierto muy interesante se queda en eso desaparición de los dioses y aumento del capitalismo hace imposible a un nuevo Homero muchas gracias compañero acá te doy la bienvenida al curso acá nos vemos de nuevo en modo virtual qué bien qué bien ok compañeros alguien más así abierto el micrófono casi ya para ir concluyendo de mi parte voy a citar de la página 302 un fragmento muy prototípico digamos de todo el texto y ya con esto cerramos la siguiente sesión ahorita les indico cómo trabajar entonces va así 312 el lenguaje del solitario absoluto es lírico monológico en el diálogo aparece demasiado intensamente el incógnito de su alma e inunda y grava la univosidad y la precisión del discurso y la réplica y esta soledad es más profunda que la de la forma trágica la cual exigía relación con el destino relación con la cual han vivido los héroes griegos tiene que hacerse problema para sí misma y ponerse en el lugar del problema trágico tras haberlo profundizado y conturbado esta soledad no es solo la embriaguez del alma aferrada por el destino y convertida en canto es también la tortura de la criatura condenada a ser sola y que se consume en deseo de comunidad esta soledad emite nuevos problemas trágicos el problema propio de la tragedia moderna la confianza vean o sea de nuevo motivos que no podemos invocar para leer la tragedia griega el hombre solo frente al mundo en quien confío esto retarta más bien cómo es la tragedia moderna es Hamlet en todo caso en lo que otro drama también moral de Schiller es decir a final de cuentas cohesión social por este lado descomposición social tendencia a la soledad al monólogo de este lado ese cambio en la sociedad se refleja en el cambio de las formas artísticas como decimos acá de manera sumaria bien compañeros yo lo dejaría aquí de mi parte para la siguiente sesión seguimos trabajando el texto ahora en la segunda parte yo recapitulo como siempre no hay elementos que no se hayan trabajado desde primer corte y hasta donde tengo anotado las siguientes páginas en la antología son 363 a 386 todo esto lo deben tener ahí en el pdf que ya les compartió amablemente Diego cualquier inquietud igual lo pueden manifestar en el grupo de facebook nos escriben a Diego o a mí y ahí vamos resolviendo inquietudes de tareas ideas para el trabajo final etcétera ok compañeros si no haya alguna inquietud o pregunta en relación a la sesión o a lo que viene la siguiente semana yo me despido si espero bueno tome un poquito de café a ver si alguien se anima ok entonces se queda acá compañeros entonces nos vemos la siguiente semana Diego les pasa el vínculo para la sesión de zoom y pues nos vemos acá a las 12 el siguiente martes bien cuídense mucho hasta luego voy a cerrar aquí la transmisión nos vemos Diego ahorita te escribo tenemos que ver algunos otros detalles ok bueno hasta luego hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.